Debido a la falta de conexión internacional para la atracción del turismo norteamericano y europeo, las empresas agremiadas a Canatur buscan incentivar el mercado centroamericano. El otro problema lo teníamos con el turismo intracentroamericano regional por el cierre de la frontera con Costa Rica, pero este ya se aperturó y ahora eso nos va a permitir trabajar de cara a recuperar el turismo centroamericano. Que tiene mucho que ver aquí también el tema de la facilitación de este turismo, puesto que para ingresar a Nicaragua se requiere la prueba del COVID, eso implica un gasto extra para los centroamericanos que deseen viajar a Nicaragua. Luego hay otros países de la región, con excepción de Costa Rica, que también te piden la prueba para regresar al país, entonces esto se suma también a los costos y entonces eso está creando un problema de competitividad en los precios del turismo para los centroamericanos. Entonces eso no nos está ayudando tampoco mucho a poder reactivar el turismo intrarregional porque los costos se han subido y el turismo centroamericano recordemos que es un turismo que gasta relativamente poco. Explica que de continuar la problemática las próximas temporadas altas para el turismo seguirán en niveles mínimos. La otra temporada en tiempos normales altas del turismo son las vacaciones de los países emisores más importantes, Estados Unidos y Europa, que es finales de junio, julio, agosto, ¿verdad? Pero ese es más que todo turismo internacional y esto todavía para estos meses es bastante difícil poderlo reactivar por la situación todavía del tema de la pandemia. Sin embargo, en el mes de agosto en algunos países de la región hay vacaciones, como el caso de El Salvador, si no me equivoco, creo que me parece que también Honduras. Entonces una época en que se mueve también algo de turismo centroamericano que podríamos aprovechar. Luego están las fiestas de las fiestas patrias en septiembre, que este año es el bicentenario y también vamos a estar trabajando en este encuentro que te dije centroamericano que vamos a tener algunas acciones para incentivar en el marco de las celebraciones del bicentenario de la independencia de Centroamérica. Existe acciones para promover también el turismo intrarregional. Marcos Medina, Noticias 12.